Hola que tal amigos como estan? Yo espero que se den muy bien y aqui les traigo un nuevo video Y bueno amigos como vieron en el titulo esta vez en el video voy a hacer algo muy diferente Algo que por lo general hago en el canal Pero la verdad es que se me hizo una idea pues muy buena y yo quiero compartirla con ustedes Y quiero hacerles pues mi propio tag del sneaker con los propios sneakers que yo he usado que tengo Y para esto tengo en mente unas preguntas y yo se las voy a contestar a ustedes vale La primera pregunta es cual sneaker es el que me metio a mi pues a toda esta onda a todo este rollo de streetwear y del hype Y pues bueno creo que el que en realidad impacto mas en mi pues es este adidas super star es un sneaker muy clasico La verdad es que cuando hablamos de este sneaker estoy hablando de 3 años con el En serio es una zapatilla que dura mucho, tiene unos materiales excelentes Por lo general la mayoría de los materiales de ese son de piel Y como pueden ver en serio tengo 3 años con el Pueden ver fotos en mis redes sociales Y desde hace 3 años tengo fotos ya con este tenis y es que en realidad es una maravilla Yo se que en un momento llegaron a usarse mucho y era asi como de que cualquier persona la tenia Pero era porque en realidad los queria sabes Era porque en realidad pues te llamaba la atencion traer un sneaker de este tipo Y creo que es porque tiene una figura muy buena, va con todo desde si usas no se unos pantalones de tipo skinny O si los usas rectos o si usas pants o si usas cualquier cosa yo creo que este tenis y eso es algo muy bueno de esta zapatilla La siguiente pregunta es ¿Cuál es el sneaker mas viejo que tienes? Y pues bueno miren por lo general cuando se habla de sneakers La mayoría o al menos yo pienso que cuando te hablan de un sneaker te imaginas un Jordan, un Nike, un Adidas Algo ensanchado como el que les acabo de mostrar Y es que en realidad dentro de los sneakers hay muchos modelos, hay gran variedad de tenis, de zapatillas Y pues yo creo que el mas viejo que tengo es uno de hace como igual unos 4 años Ustedes podrían decir de que están hechos mis tenis Pero es que en realidad pues no les voy a decir que han tenido un cuidado pues excesivo Porque sería mentirles pero la verdad es que evito pues llenarlos de agua, de exhibirlos a la tierra, de estarlos teniendo muy expuestos Evito todo eso y pues uno creo, creo que el sneaker mas viejo que tengo es una Converse Y en serio yo puedo decirles amigos que este cuando lo compre era negro Y ahora termina siendo gris Miren es un all star Y muchos podrían decir ese es un sneaker y si Y en realidad como ustedes pueden saber o los han cometido en este rollo del streetwear y del hype y de todo esto Sabrán que los primeros que trajeron toda esa onda son los cantantes de hip hop, de rap Y yo esta zapatilla la veía mucho en un cantante que no personó a mi Me gusta mucho y se llama Will Scalify Yo se que muchos de ustedes lo conocen y podrán estar de acuerdo en que el usa o usaba verdad Pues mucho las Converse en realidad El tiene creo yo muchas colaboraciones con ellos Son las Chuck Taylor y la marca propia de el es Taylor Osea creo que yo inicie un poquito mas con esta zapatilla porque a pesar de no ser la mejor Pues era algo que ha estado conmigo desde ya hace mucho tiempo saben Bueno la siguiente pregunta es ¿Cuál es el sneaker que consideres que tiene mas hype de tu coleccion? Y pues bueno yo creo que esta es un poquito facil Porque recien hace una semana me compre un nuevo sneaker y yo creo que este es el que hasta el momento tiene mas hype y el que se la lleva toda Y es este Air Force One que en lo personal yo creo que tiene mucho, mucho pero mucho hype Es una zapatilla que yo he querido desde hace mucho tiempo aunque no lo quieran pensar Yo llevo generando esta zapatilla como desde hace un par de años y cuando la compre la verdad es que no me gusto mucho Será porque es como de tipo bota y yo soy mas de tipo choclo o como muchos lo conocen de tipo low Y pues nada aunque no me agrado mucho como se me ve yo sigo queriéndola bastante Porque es un sneaker que sinceramente esta pasado en realidad veanla La sola todavía tiene remarcadas todas las estrellas Sigue nuevecito, recien lo use, esta un poquito sucio pero eso no quita que se siente nuevo Pues genial Creo que inclusive aun sigue oliendo a nuevo y pues bueno amigos este es el sneaker que yo considero que tiene mas hype de mi coleccion La siguiente y ultima pregunta del video es ¿Cuál es el sneaker que has usado mas ultimamente o que has traido mas puesto? Y pues bueno aqui me da un poquito de pena y antes de mostrarselos Yo quiero pedirles una disculpa en realidad a todos Yo se que todos en este momento esperan un sneaker Pero lamento decirles que no es un sneaker lo que estoy usando ultimamente Pues mas Y seria mentirles si yo les dijera que es un sneaker el que estoy usando mas cuando no es asi Pues yo les pido una disculpa pero en realidad lo que yo estoy usando mas ultimamente es Pues camisa y pantalon de gabardina Y puesto que estoy usando eso yo se que puedo meter con esta ropa un sneaker igual como uno lo esta o un adidas o cualquiera Pero a mi me gusto un poquito como que Esta ropa es de este tipo se queda con este calzado Esta ropa es de este tipo y se queda con este otro calzado Si este es de vestir a lo de vestir y si este es de streetwear a lo de streetwear Y pues bueno lo que he usado mas ultimamente no es un sneaker Es un moccasin Y se lo voy a mostrar aunque se enojen Este es el que he usado mas ultimamente Y es que me encantan los detalles de este zapato o moccasin Miren tiene esta como Como llaverito Estan un poco sucios porque les digo que ultimamente es lo que he usado mas No me ha dado tiempo ni de limpiarlos porque hoy me puse el otro el Air Force Pero pues bueno este lo limpio ahorita para ponermelo mañana Y pues es que en realidad esto es lo que uso No crean que porque uso esto ya me olvide pues del mundo del streetwear No es asi A mi tambien me gusta mucho como se ve la ropa de este tipo Pero ultimamente he usado mas cosas de este tipo Y lamento decirles que esto es lo que he usado mas ultimamente Pero pues nada amigos Yo pues termino este video con todo esto Yo espero que les haya gustado mucho Y pues bueno vamos a dejar eso un poquito aparte Ahora quiero decirles a todos O creo que en este caso darles mi agradecimiento a todos Los que estan suscritos a este canal en lo general Sea quien sea Si eres una persona que esta viendo el video y no esta suscrito Te pido que lo hagas amigo o amiga En realidad te va a gustar mucho seguir este canal Y pues bueno los que ya estan suscritos en verdad Muchas gracias por su apoyo No saben como yo les agradezco esto No se como pagarles la verdad Yo no me... Espero que esten muy bien Mi nombre es Carlos Solamente queria pedirles una disculpa Porque a mi amigo por la noche se le termino la bateria Y por lo tanto no puedo terminar el video Asi que lo tendria que terminar yo Como les comentaba a mi amigo se le termino la bateria en la noche Asi que tendria que terminar yo el video Solamente queriamos agradecerles porque ya son sus 2000 suscriptores Se que son pocos comparados a otros canales Pero en verdad estamos muy contentos Por esos 2000 suscriptores En verdad muchas gracias por su apoyo Y nada mas que decir Queria decirles tambien que tenemos muchos planes preparados para el canal Uno de ellos es el video de cuanto vale tu acti Este por cierto Queriamos avisarles tambien que si les... Este video que nos mande mensaje O abajo dejaremos en la descripcion Nuestras redes sociales Por si les gustaria mandarnos mensaje Bueno eso es todo Saludos hasta la proxima y un abrazo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo